Es la continuidad, es la segunda etapa de este drenaje sanitario del Arroyo Basagulla. Yo creo que hace algunos días estaban muy inconformes los vecinos. Nosotros ya teníamos apartado el presupuesto que son 3 millones 200, pero obviamente con ese presupuesto eran muy mínimas las metas que se iban a alcanzar. También se presentó la empresa de parte del gobierno del Estado, de CEA, para también darle continuidad a la siguiente parte de esta gran obra. Entonces en total es una obra de 8 millones de pesos que va a beneficiar no solamente a los vecinos que están sobre el arroyo de Basagulla, sino también a todos lo de la comunidad de Santa Cruz Tagolava. Es una petición no solamente de vecinos, sino también de los comuneros, de la comunidad en sí. Bueno, esta es la segunda etapa. Falta una tercera etapa que con eso va a concluir, digamos, toda esa arteria principal. Entonces en esa segunda etapa vamos a intervenir la zona más crítica, en donde ya están las aguas negras a flor de piel. Entonces ahí se va a estar trabajando. Mucha inversión y a veces como está abajo del suelo no se ve. Pero los que realmente vemos y conocemos Tehuantepec, ya no vamos a estar respirando ese olor, mal olor de las aguas negras. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video